hola 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 buenas tardes con todos bienvenidos a este espacio a esta sala de zoom el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de marketing digital y va a ser un espacio súper productivo vamos a interactuar vamos a poder compartir un poco de experiencias cada uno y considero que en un espacio muy breve vamos a poder pues agregar mucho valor que es lo más importante para cada uno de nosotros verdad así que me gustaría que me pongan en el chat desde qué parte están conectando para poder conocerlos para poder hoy día verificar para poder obviamente ver desde dónde estamos conectados el día de hoy a ver si me colocan en el chat desde donde estamos conectados para poder leerlos lima máximo perfecto medellín colombia barcelona españa espectacular espectacular medellín medallo perfecto oliva perú barcelona genial genial ahí veo que ya están conectados personas valencia españa cómo estás pepi cómo estás juana gilberto maría claudia carlos jennifer y co on dar sa josé laura perfecto de la carendona colombia espectacular saludos china cómo estás genial genial bueno vamos a dar unos segundos más para que puedan perder sus cámaras y obviamente pues es un espacio en el cual podemos conocernos interactuar y obviamente como les mencioné al principio y cada sesión aprender ir a aprender un poco más sobre este tema muy importante que es el marketing digital que es la oportunidad de poder agregar valor en nuestra en nuestra marca personal los que estuvieron conectados la semana pasada probablemente saben que el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de marca personal ya vamos a ser un poco más específicos y como dicen vamos a ir como el dermatólogo al grano verdad bueno para presentarme para los que entran hoy día por primera vez quienes habla es jaime morales quiero contarles un poco acerca de mí llevo aproximadamente seis años y medio como emprendedor y básicamente los últimos tiempos me he podido percatar que es sumamente importante ver el negocio del network marketing como un empresario que tú dejo cuenta cuál es la diferencia y quiero empezar el día de hoy con una pregunta tú dejo cuenta cuál es la diferencia entre las personas que ganan dinero en redes de mercadeo y las personas que ganan miles o cientos de miles hasta millones de dólares mensuales en ese modelo de negocio pues lo voy a compartir la diferencia es muy simple que los primeros ven esto como un negocio lo ven como un negocio multinivel donde hay que meter personas y los segundos ven esto como un negocio lo ven como empresario y un empresario habla en términos empresariales sabe que hay un departamento de marketing sabe que hay un departamento de cada área específicamente hoy yo te voy a invitar a que veas este modelo de negocio como empresario como empresaria para que entiendas que así como tú probablemente conoces otros negocios o tienes probablemente otros negocios tradicionales acá si es que lo ves con esos mismos ojos y empiezas a aplicar algunas cosas que hoy te voy a enseñar pues probablemente tus resultados pueden ir mejorando así que quírenme en el chat un número 7 de la abundancia quién está listo para aprender y ver cuántos están no conectados no cuando están sintonizando ese espacio el día de hoy ok porque es diferente estar conectado dejar el celular un costado y qué y qué habla el que está hablando y otra cosa es estar sintonizado y estar atento pues a lo que estamos conversando verdad genial a ver a pepe y marilú listo si pasamos más de la mitad sintonizados empezamos pepe marilú antonio que más están el fab marilú otra vez marina lo es genial lina a luego otra vez lina lina lo es genial genial ahí veo también así así estiven súper súper bueno entonces vamos a arrancar el interés con este espacio con esta sesión de ella les voy a adelantar que va a ser una sesión corta pero súper productiva como les dije la semana pasada a mí me encanta hacer más que muy teórico me encanta ser muy práctico así que te voy a invitar a que lo que vas a aprender el día de hoy en una sesión relativamente corta puedas aplicarlo apenas apenas lo escuches así que bueno el día de hoy vamos a hablar sobre marca personal ok la semana pasada vimos un poco acerca de lo que es marketing digital porque es importante porque es importante conocer las diferentes redes sociales elegir el producto o servicio que más te guste by design cierto pero el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es marca personal y de hecho les voy a compartir mi pantalla para poder hablar un poco al respecto de esto de hecho el día de hoy les quiero contar que yo tuve la oportunidad de poder estudiar un curso de marketing digital por seis meses aproximadamente y puede tener algunos conceptos que me que me que me sirvieron y también no solamente para mí sino para poder ayudar a otros emprendedores en diferentes negocios tradicionales y negocios en network marketing ahora obviamente esa es la cartilla de presentación que yo les mostraba y vamos a hablar un poco acerca de esto al respecto la primera lámina como ves acá es básicamente lo que tú requieres o mejor dicho la pregunta es que se requiere para estar en internet es la primera pregunta que te invito a que te hagas a que tú mismo te plantees a que tú mismo te preguntes valga la redundancia y básicamente lo voy a poner de este modo una persona independientemente del negocio que tenga sea el negocio de network marketing vende un producto o vende una asesoría para tener cierto posicionamiento en internet hay tres fases o tres áreas en pocas palabras primero se llama tener un branding personal ok un branding el branding básicamente es la marca que tú creas en base a tu nombre en base a tu negocio en base a tu personalidad ok es darle vida a tu negocio en las redes sociales prácticamente si es que las personas no saben quién eres no te van a comprar ni el producto que ofreces y tampoco el negocio que compartes ok segundo es que tú puedas crear contenido ok la gente normalmente comparte el contenido en sus historias en sus redes sociales sobre aspectos personales como tu tu vida personal y los conocimientos que tengas con otras personas yo por ejemplo en lo particular entiendo que algún negocio de redes de mercadeo en network marketing pero todo el tiempo no estoy hablando solamente de redes de mercadeo en mis historias porque me debería como un loco que esté en una secta también comparto cosas sobre mi vida mi día a día cuando voy a comprar algo familiares y básicamente trato de vender en mis historias que tengo una vida en cierto modo buena tengo una vida que en cierto modo que el network marketing me está ayudando a poder construir si tú el día de hoy acabas de arrancar o tienes ya un tiempo en redes de mercadeo y no te estás exponiendo en tus redes sociales pues déjame decirte que estás evitando firmar personas porque si no te expones nadie te conoce si no te expones nadie te va a comprar si no te expones simplemente estás siendo como una especie de agente secreto en tu día a día verdad y lo tercero lo tercero es crear una estrategia de marketing en base a esto ok entonces vamos a repetir hay tres pasos que tú requieres para estar en internet primero crear un branding darle vida a tu negocio segundo compartir tu vida tus conocimientos tus resultados del negocio compartir las cosas que vayas haciendo dentro de lo que es tus redes sociales eso se llama crear contenido sea en vídeos sea en historias de instagram de tiktoks de whatsapp historias contenido fotos todo es contenido que tú puedes ir creando y compartiendo obviamente obviamente relacionado al branding que tú te estás creando por ejemplo el branding que yo tengo en mis redes sociales en mi instagram va muy relacionado a un emprendedor joven y básicamente yo estoy tratando de llegar a gente que que sea joven y que obviamente quiere emprender y que no sabe cómo hacerlo en base a ese branding yo creo contenido sobre finanzas sobre forex sobre estilo de vida póngame en el chat un número 3 y me estoy dejando entender esta explicación muy breve paso a paso pongo en el chat número 3 y me estoy dejando entender si no lo vuelvo a repetir y me pongan un 0 los que no han entendido y lo vuelvo a repetir sin problemas ok 3 3 listo perfecto genial entonces es así de simple ok la idea es crear un branding betzol me dice que no entendido ok betzol branding básicamente quiere decir que te crees una imagen ante las personas sobre la mano sobre cómo quieres que se vea tu marca por ejemplo al url que está conectada el día de hoy ella se ha creado un branding sobre una chica risueña yo por lo menos puedo percibir que todo el tiempo está sonriendo que habla sobre bienestar integral que habla sobre sobre cómo cuidar tu alimentación sobre cómo sentirte bien sobre cómo sentirte saludable sobre cómo digamos ser feliz en cierto modo porque yo siempre la veo sonriendo en las redes sociales entonces por ejemplo si ella va a querer enganchar ese branding con by design ella por ejemplo puede colocar un contenido sobre cómo mientras no sé cómo mientras tomó un jugo de naranja en mi patio estoy creando un negocio a nivel mundial porque inclusive que haya contenido bailando y te dice mira tengo un negocio en varios países entonces la gente como que hoy qué chévere eso y qué divertido cómo puedo hacerlo me entienden básicamente crear un branding es crear una imagen a tu a tu a tu alrededor para que la gente pueda recibir algo acerca de ti me dejo entender ahora vamos a ir un poco más específico sobre eso listo ahora una vez que tú crees tu branding crees contenido vamos a empezar a planificar medir y tomar acción en base a una estrategia de marketing que es lo que se le llama a esto listo ahora vamos con la segunda lámina ahora una sugerencia personal yo te comparto esto no es obligatorio pero es una sugerencia para crear este está este branding que tú poco a poco empiezas a construir es el que la creación de un logotipo de marca personal ok yo te sugiero eso un logotipo de marca personal y además de eso con ese logotipo de acuerdo a lo que tú estés buscando vender en tus redes sociales es crear algo que se llama insight de negocio una identidad de negocio y te voy a poner un ejemplo cristian núñez corona de la empresa si se dan cuenta él tiene un insight muy inteligente que se llama constructor de personas porque él era ingeniero el ingeniero civil y él construía casas construían departamentos su función básicamente era ese esa perdón ya en base a lo que él era antes se construye un insight que se llama constructor de personas y tú vas su instagram por ejemplo y tú 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 te fijas su descripción de su biografía vas a ver que dice el constructor de personas entonces la gente ya se le pega eso en la mente apenas alguien dice el constructor de personas al toque lo relaciona con cristian núñez ok al toque lo relaciona con cristian núñez listo es algo de su marca personal es algo de su de su identidad por ejemplo hay un amigo mío que se creó un insight que se llama el camino el networker y cuando alguien cuando alguien que hace network marketing quiere obviamente buscarlo pues ya relaciona ese nombre a su marca personal de esa persona en lo particular yo tenía un insight que se llamaba emprende joven pero tal vez no me gustó tanto y yo he colocado lo que se llama empresario digital entonces cuando alguien dice ok quiero emprender digitalmente que busco que quien quien es especialista en esto y busca empresario digital en instagram y el toque le va a aparecer mi cara mi perfil mi nombre y voy a ser como que una de las primeras personas en el cual él o ella piense si quiere emprender algo digital si se dan cuenta hoy por hoy mucha gente en allá afuera viene hablando sobre emprendimiento digital mucha gente viene hablando sobre negocios digitales mucha gente viene hablando sobre oportunidades grandiosas que va a ser la diferencia para que tú puedas hacer dinero y puedas firmar más personas es que te crees un nombre dentro de la industria que te crees un nombre marca personal no simplemente publiques by design by design y todo by design lo que créate algo en el cual tú te hagas atractivo tú como persona tú como gina tú como lina tú como vicky tú como alué tú como víctor tú como william me dejo entender tú vuelves atractivo y automáticamente es que tú te vuelves atractivo o atractiva vas a poder llegar a mucha gente independientemente el negocio que tú ofrezcas me dejo entender entonces la idea es que tú te vuelves atractivo en las redes sociales en base a crear contenido que te vuelves atractivo en base a crear branding y algo que te voy mencionando verdad ahora se hable branding el primer punto el segundo punto vamos a hablar sobre la estrategia de marketing ok esto fue lo que te dije la semana pasada ok hay algo en marketing hay algo en marketing que se llama buyer person ok que en pocas palabras es tu objetivo el objetivo a lo que tú estás buscando al cual tú estás buscando llegar la persona que te va a comprar el producto o el servicio que tú ofreces tu público objetivo tu persona ideal a quien tú quieres llegar recuerden que la semana pasada yo les dije que para cada red social hay diferentes para cada objetivo hay diferentes redes sociales según a qué público quieres llegar tú debes utilizar más o menos una red una red social u otra cierto entonces a ver rodolfo me dice qué hacer cuando tu nombre ya es famoso por otra persona rodolfo no necesariamente tú o sea por ejemplo jaime también se llama mucha gente o sea es un hombre muy común hasta el jaimito de los chistes pero yo he tratado de no solamente crear en base a mi nombre jaime sino en base a un pseudónimo en cierta si lo quieres llamar así o a un nickname que la gente lo relacione a mí no necesariamente a mi nombre como tal me dejo entender porque mi nombre es demasiado común entonces no me funcionaría si solamente lo pongo en base a jaime sino en base a un nickname un usuario como quiero que la gente me reconozca no como cristian por ejemplo un constructor de personas como te vengo diciendo ok ahora te venía contando buyer person básicamente quiere decir el objetivo el objetivo al cual tú quieres llegar el cual tú quieres que tu contenido pueda transmitir o pueda llegar por ejemplo si yo creo un contenido en tiktok o en instagram a quien yo quiero que esto llegue a qué tipo de persona entonces tú más o menos puedes definir un prototipo un perfil de persona al cual tú quieres llegar no por ejemplo en esta lámina te puse digamos carlos aguilar un profesional de marketing que tiene 28 años trabaja tanto viaja tanto saltero vive con dos compañeras tiene un salario de aproximadamente tanto ese una empresa bla 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 entonces yo más o menos puede identificar y en base a ese tipo de perfil crear contenido para poder atraer a ese tipo de personas entonces acá vamos a hacer algo súper importante que quiero que tú entiendas en este momento tú eres un empresario quiero que veas un negocio como empresario y cuando tú hablas de ser empresario hablas de ventas y las ventas obviamente de acuerdo tú te pregunto cuántas ventas quieres tener ok entonces si tú eres un desconocido en este momento en las redes sociales tu primera función es empezar a hacerte conocido empezar a exponerte empezar a a tener un nombre ok a ver luz adriana me dice si ya me reconocen por mi empresa actual pero quiero que me reconozcan por mi nuevo emprendimiento en by design muy buena pregunta luz yo lo que sugerí la semana pasada es que separes tú la empresa que tú tienes a tu nombre o tu empresa personal tu empresa le crees una página de empresas o si ya la tiene chévere ok y tengas otra página en base a tu marca personal más a luz adriana porque por ejemplo luz adriana si me puedes compartir en el chat de tu empresa de qué que vende más o menos para tener una idea que ofreces qué tipo de productos o servicios si quieres puedes desactivar tu micro o colocarlo en el chat micro apagado buenas tardes Jaime muchísimas gracias tengo una empresa de seguros super de seguros cómo se llama digamos que la agencia se llama Londoño y Aguirre pero la sombrilla que cubre toda esta empresa es Sura una empresa y cuál es el modelo de tu negocio tú lo vendes a través de Londoño y Aguirre a través de Sura a través de Sura super entonces yo por ejemplo estoy a cargo de esa empresa de Londoño y Aguirre de Sura y tengo un community manager o yo mismo me encargo las redes sociales pues yo separo obviamente porque una cosa es tu vida personal en el cual te estás añadiendo a by design como una forma de negocio en tu vida personal y otra cosa es obviamente tu empresa que ya tienes varios años desarrollando la verdad yo tendré una página para Sura o para Londoño y Aguirre en la cual se ofrezca el servicio que yo tengo y otra otra cuenta de Instagram o de Tik Tok o de Facebook para mí para para en este caso para Luz Adriana no para ti misma para que tú puedas en base a tu propia marca personal crear un branding me dejo entender una cosa es el branding de empresa y otra cosa es el branding de ti de Luz Adriana por qué by design conecta contigo y cómo tú junto con by design que es tu socio estratégico puedes hacerle un bien a esa persona recuerda que by design tú no eres by design ok tú no eres un fanático religioso de la empresa la empresa es tu socio estratégico listo by design es tu socio estratégico con el cual tú vas a hacer un favor a la comunidad que te va a empezar a seguir si tú quieres hablar de viajes digamos y tú eres un tipo o una chica que le encanta viajar y que ama viajar porque siempre ha sido así tú puedes compartir tu vida acerca de los viajes pero la gente que te sigue le dices miren chicos yo trabajo una empresa que es by design con la cual tú vas a tener ciertos beneficios y de esa manera tú puedes introducir la empresa a estas personas esta oportunidad de negocio me dejo entender pero lo más importante es que tú primero te crees un branding en base a tu propio nombre si me dejo entender Luz Adriana si si te entiendo genial genial perfecto entonces básicamente es que tú crees un branding en base a tu propio nombre muy aparte de la empresa que tú ya tengas un branding de la vez que puede renovarse si todo el mundo te conoce por los seguros tú puedes renovarte todo el tiempo puedes renovarte con un nuevo contenido o con crear una nueva marca personal otra vez hacer un en vivo diferentes métodos de poder hacerlo ¿listo? para renovar esa imagen que la gente tiene de tu marca personal ¿listo? perfecto muchas gracias dale con gusto entonces básicamente lo primero que hay que hacer para un viaje de compra el producto o el servicio que tú le ofrezcas a un prospecto son tres pasos el primero se llama reconocimiento como te dije el prospecto debe saber que es lo que existes en primer lugar para que te compre porque la gente compra algo por confianza ¿verdad? te pregunto algo les hago una pregunta imagínense que yo por ejemplo soy alguien nuevo en el mercado digamos colombiano, peruano, no sé, español depende del país al cual yo voy a llegar y yo empiezo a vender, qué sé yo, celulares tal vez, como celulares ¿listo? soy una empresa nueva no hago publicidad, aún nadie me ha comprado ni un solo celular y yo pongo el celular que yo estoy haciendo, lo pongo a mitad de precio que de un iPhone te pregunto, primera opción comprarme el celular que yo estoy vendiendo, que nadie conoce, que nadie ha probado pero que cuesta a mitad de precio o segundo comprar el iPhone que cuesta un poco más pero sabes que es un celular que todo el mundo ya usa pónganme en el chat, primero o segunda opción ¿qué comprarían ustedes? si están buscando comprar un celular comprar un teléfono móvil primero o segunda opción ok Adrián compraría el primero ok, el celular desconocido pero mitad de precio está bien, se respeta ok, ok máximo el segundo no eres el segundo, el segundo ok, Marina también el segundo ok, claro, o sea la mayoría compraría el segundo por factor confianza o sea, acá te quiero a ti que te saques el mito de la cabeza de que la gente no entra ahí ya saben por qué es muy caro la gente no entra porque no confía en ti así de simple o porque no confía en lo que tú estás construyendo ¿listo? porque yo veo que Cristian Núñez por ejemplo firma gente todo el tiempo porque él trabaja un montón en sus redes sociales y la gente confía en él a pesar que no lo conocen si él mañana le habla a alguien en frío lo primero que van a ver de él son sus redes sociales sus viajes su contenido de valor y demás y eso al prospecto le da confianza por lo menos si yo fuera un prospecto y diría ok no creo que él con todo el contenido que sube con toda la gente que lo sigue con todas las entrevistas en las cuales sale me va a estafar o es un negocio malo entonces probablemente la confianza ya aumenta me dejo entender pero si yo entro al perfil de alguien que solo tiene una foto de perfil encima si hay una foto de una calidad mala y probablemente es lo que me dicen mi patrocinador de hoy dicen claro de una calidad mala o sea así el paquete cuesta 100 dólares probablemente no voy a entrar al negocio me dejo entender porque no voy a confiar en la persona que me está prospectando entonces lo importante es que tú debes como dice Adrián empezar a atraer personas ¿listo? te pregunto algo ¿tú crees que eres el único o la única embajadora o embajador de la empresa by design? pues déjame decirte que no o sea ahora obviamente tú allá afuera cuando prospectas probablemente alguien ya lo prospectó a esa persona alguien en frío en Instagram pero ¿por qué él se va a firmar contigo? porque probablemente tu perfil atrae más porque tu contenido atrae más porque él ve más valor en ti ahora ojo no quiero decir que simplemente es importante que tú tengas redes sociales para ser mejor que otros no es un factor ya luego tu personalidad tu determinación y muchas cosas que influyen también van a servir pero obviamente las redes sociales impactan en cierto modo para que tú puedas tener más prospectos y más probabilidad de firmar todo el tiempo ¿te dejo entender? entonces yo quiero que tú veas como te dije esto al principio velo como un negocio cuando tú empiezas un negocio si tú y abrimos un restaurante vamos a querer venderle a la gente de nuestra familia ¿cierto o no? vamos a querer venderle a la gente cercano a nosotros familiares amigos conocidos pero cuando ya se acaba la familia los amigos a los cuales le queremos vender o ya les vendimos tú te desesperas y dices pucha ¿ahora a quién le vendo? ¿mejor cierro el restaurante? ¿o qué es lo que haces? a ver ¿quién no tiene negocios? por ejemplo Luz ahí que hace rato participó cuando ya no tienes a quién venderle conocido ¿a quién tú le vendes? Luz hola Jaime qué pena me repites la pregunta tú cuando arreglas un negocio ¿verdad que los primeros son los que piensas para vender el producto el servicio son a las personas de tu confianza ¿cierto? a tus familiares a los familiares a los amigos más más allegados ¿sí? por supuesto y ya cuando se lo empiezan a agotar pues entonces ahí sí hay que empezar a buscar desde cuando estábamos en kinder claro claro en tu empresa tú buscas a gente pues referidos probablemente o haces publicidad ¿cierto? para llegar a gente que no te conocía todavía ¿verdad? sí perfecto muchas gracias muchas gracias eso básicamente es lo mismo que hacen by design yo quiero que tú tengas esta mentalidad empresario empresaria que tú que recién escuchas por primera vez allá en la parte en cualquier lugar en el cual te encuentres que by design es lo mismo es un negocio en el cual tú empiezas con los referidos y posteriormente vas a llegar a gente que aún no te conoce ahora cuando llegas a gente que aún no te conoce ponte en el lugar de esa persona ¿tú crees que él voy a preferir a alguien que tiene un contenido que le sume valor que tiene un contenido que le sirva o alguien que le ofrece algo y nadie lo conoce y ni siquiera su mamá lo sigue entonces ahí más o menos quiero que saques tu línea y que entiendas que es importante ser una persona que genere buen contenido y que empiece a crear tu branding ¿ok? segundo consideración justamente esa parte estaba hablando cuando el prospecto ya sabe que tú existes empieza a considerar si es que recibe tu ayuda o recibe la de otra persona si es que tú le vas a aportar le vas a dar un valor o si es que alguien más se lo va a dar por ejemplo yo al día de hoy hace ya unos meses estoy creando mucho contenido sobre finanzas sobre contenido gratis en internet hago webinars y estoy muy seguro que si va trabajando esta marca va a haber un momento en el cual yo pueda vender un producto un curso de 5 mil dólares y la gente lo va a comprar porque estoy trabajando la marca de Jaime no solamente estoy hablando sobre los productos de la empresa yo lo que hago es agregarle los productos como un plus a la gente que quiera comprar y de esa manera patrocino personas ¿me dejo entender? entonces la tercera es conversión cuando el prospecto finalmente te elige y te compra entonces para que alguien en frío pueda llegar a tu red pasa por 3 fases te reconoce te considera y finalmente te compra ¿listo? es una conversión reconocimiento consideración y conversión y a eso se le llama embudo de ventas ¿ok? funnel de ventas o como quieras llamarle como en cualquier negocio ¿listo? para esto vamos a pasar a un punto muy importante que se llama la publicidad tú tienes que también invertir en esto como si fuera un negocio tienes que tener un presupuesto para publicidad yo quiero que si tú quieres o sea yo quiero transmitirte que si tú hoy al día de hoy tu lista de contactos ya la estás agotando ya la agotaste o si eres nuevo y tienes un día en by design te voy a te voy a divirtiendo que tu lista se va a acabar en algún momento tu lista de calientes se va a acabar cuando tu lista de calientes se acabe ahí empieza el verdadero negocio cuando tú vayas donde tu patrocinador le digas oye Pepito ya no sé qué más decirle ahí tu negocio recién es su día uno te lo digo de corazón ¿listo? ahí tú recién estás empezando el negocio ¿ok? entonces como cualquier empresa como cualquier negocio tú para poder tener clientes prospectos que te compren de manera recurrente hay una estrategia de marketing que se debe aplicar y que obviamente debemos seguir paso a paso y justamente a eso se le llama embudo de ventas ¿listo? hay tres fases el tofu el mofu y el bofu tofu quiere decir top of the funnel en español es la cabeza del embudo ¿ok? que vamos a empezar a realizar y la primera es filtrar la audiencia como te dije al principio es ¿a qué tipo de personas quieres tú llegar? entonces ¿cómo tú filtras la audiencia? muy simple cuando tú creas contenido en TikTok yo les voy a decir cómo lo hago yo paso a paso así que quiero que esta parte me presten atención miren cuando yo creo contenido en TikTok pasa lo siguiente ¿vale? acá les voy a compartir mi celular para poder para poder contarles esto miren ustedes saben que a las redes sociales les llega todo tipo de gente gente que les gusta lo que ustedes hacen y gente que que mete hate ¿ok? hate el hate siempre va a existir así que no se preocupen por eso es parte es normal no no pasa nada no se asusten ni peleen con la gente en sus redes sociales ¿listo? y acá les voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles cómo es que yo llego de manera filtrada a mi audiencia ¿ok? entonces miren yo estoy trabajando en mi TikTok ya recurrentemente entonces ¿qué hago yo? creo contenido creo contenido por ejemplo un video que tuvo que tuvo cierto cierto cierta este cierta interacción con la gente fue el de acá ¿no? el día de hoy se publicó en mi país el siguiente porque en mi país se hablaron sobre que había brokers que estaban estafando a la gente y aproveché eso para crear un contenido sobre esto tuvo casi 200 comentarios gente que hablaba bien y gente que hablaba mal obviamente ¿no? entonces obviamente yo empecé a interactuar con ellos y les decía los que quieren saber más entren al link de mi perfil para que puedan llegar a mi WhatsApp ellos dan clic acá ¿listo? y a través de la clic acá llegan a mi comunidad de WhatsApp a mi landing page que lo hice con Oma si quieren saber un poco más de mí ¿ok? llegan a mi WhatsApp directamente entonces contáctame si ponen un último equipo van a llegar a donde es de frente mi link de afiliación para Bydesign y de esa manera yo filtro a la gente que obviamente quiere saber más que ese sería el tofu entonces los que ya me contactan por acá o se unen a mi comunidad de WhatsApp por ejemplo comunidad Invertiendo Desde Cero que es una comunidad que voy a abrir por WhatsApp yo por ejemplo acá subo contenido mira por ejemplo se acaba de unir alguien no sé quién será pero ya es un posible prospecto entonces yo por ejemplo acá pongo contenido sobre Forex sobre finanzas son más o menos unos 49 participantes que están acá obviamente no es que se van a firmar todos de golpe pero son potenciales prospectos que yo puedo ir trabajando con contenido que voy subiendo por ejemplo el día de ayer subí algo sobre la gente lo que colocaba sobre una cliente mía que colocaba su experiencia con Big Graver y acá la gente participa ¿no? subo contenido subo resultados subo las ganancias que tengo en Forex parte de mi comunidad y de manera eventual lo que hago es crear webinars para poder vender el producto pero ya no soy como que de una manera no sé asustado sin saber a quién venderle ya tengo cierto público que está buscando lo que yo tengo que son prospectos filtrados me dejo entender entonces ¿cómo haces eso? ¿nos puede ayudar a enlazar Whatsapp? sí claro ahora les voy a compartir cómo enlazar Whatsapp ¿ok? ahora una que yo filtré a mi audiencia que yo más o menos sé quiénes me quieren comprar lo que yo ofrezco porque si han entrado a mi Whatsapp es porque quieren saber más ¿están de acuerdo conmigo? o si o no si es que hay TikTok no me conocían llevaron a mi Whatsapp y están en una comunidad donde les envían diariamente mensajes o les envían contenido es porque de algún modo u otro quieren saber más o quieren comprar ¿sí o no? están buscando son gente que están buscando algo ¿quién está de acuerdo conmigo? pónganme en el chat listo obvio entonces ¿cuál es mi función? a partir de ahí empezar a educarlos ¿qué es educarlos? es subir contenido educativo empezar a subir contenido de valor para ellos educar a esa gente que me cambié a seguir educarlos ¿ok? educarlos con con contenido de finanzas de forex diariamente tratar de subir contenido ¿listo? para después convertirlo en leads ¿qué son los leads? son los que ya te escriben por interno tal vez o los que empiezan a participar contigo número uno gente que no me conocía ¿listo? segundo paso los filtré llegaron a mi whatsapp los empecé a educar y los que tú ves que son partícipes que empiezan a crear interacción con tu comunidad que empiezan a poner en el whatsapp empiezan a participar empiezan a preguntarte por interno ya son leads gente que se dice brother fírmame quiero saber más ya quiero que que es el paso el siguiente paso ya quiero que me des el besito por así decir entonces el siguiente paso de que sean leads es venderle a esos leads ¿verdad? o sea firmarlos en el negocio para luego fidelizarlos con su reconsumo se dan cuenta que hay un paso a paso para eso ¿no? filtrar a la audiencia ¿listo? para eso hay que crear contenido porque si no creas contenido si no subes fotos si no subes videos no te va a seguir ni tu perro ¿ok? educar a la audiencia ¿listo? convertirlos en leads venderle a ellos y luego fidelizarlos y que te puedan dar otros referidos yo firmo gente con los referidos de mis clientes ¿listo? es algo loco firmo gente con los referidos de mis clientes porque si a ellos les va bien van a referirte gente ¿me das a entender? a diferencia de un negocio tradicional ¿por qué a mí me encantan las redes de mercadeo? ¿por qué me gusta iDesign? porque tú lo que te va a hacer ganar mucho dinero es el residual que tú puedas generar en la post-venta en un negocio tradicional y tal vez Luz no me va a dejar mentir tu vida o sea tu tal vez tu trabajo termina cuando el cliente compra el producto ¿listo? en las redes de mercadeo tu trabajo empieza cuando el cliente compra el producto porque tú no sabes si tal vez alguien llegó solamente por Forex y esa persona que llegó solamente por Forex y te compró 159 dólares ¿listo? en el producto para ser cliente de Pip Graver le va tan bien que inyecta 5000 dólares y luego te refiere a su hermano o a su primo o a su mejor amigo que entra como fundador tal vez porque hay una visión más grande y ese fundador te revienta la pierna me pago ¿me dejo entender? pero tú nunca sabes quién va a ser el ancla para tu negocio entonces por ese lado quiero que tú entiendas que es muy importante número uno como te dije al principio crear tu branding crear contenido hacer tu estrategia de marketing ¿listo? empezar a filtrar tu audiencia educar a tu audiencia convertirlos en leads ¿listo? y finalmente venderles para hacer la post-venta la fidelización preocuparte por ellos una vez que ya se afiliaron como clientes o como socios para poder tener obviamente ese contenido ahora en base a lo que hablamos sobre el creación de contenido que es el punto número 3 hay dos partes que tú debes entender las primeras se llaman redes sociales tienes que definir cuál vas a usar a cuál le vas a meter más fuerza yo por ejemplo no uso mucho Facebook porque tal vez no es como que uno de mis objetivos principales ¿verdad? yo le meto más a Instagram y a TikTok y también estoy viendo abrir un canal de YouTube probablemente lo hagan las próximas semanas ¿listo? planificar semanalmente ¿ok? te voy a mostrar algo no sé qué lo vi acá pero a ver espérate dame un segundo yo tengo acá un calendario en pared pegado sobre contenido que voy a subir semanalmente tengo el calendario del mes para saber qué tipo de contenido voy a subir entonces yo planifico digamos me doy como un espacio del día para planificar y ok ¿sobre qué voy a hablar la próxima semana? ¿qué días voy a publicar? yo procuro subir contenido constantemente para que no me pase que publico un día algo chévere y luego no publico hasta el próximo mes eso tampoco sirve chicos si quieren ustedes romperla en las redes tienen que ser constantes publicar de manera constante contenido de valor ¿ok? ahora un tip importante las fotos que subas a tus redes sociales deben ser de calidad debes tratar debes procurar que sean fotos que sean llamativas o sea mira si tú ves mi Instagram cuando yo recién empecé en ese negocio cuando yo recién empecé en este mundo por así decirlo de pues del marketing digital de entender estos conceptos ¿ok? Ricardo me dice ¿dónde podemos ver tu realidad sobre sobre inteligencia? eso pregunta tu patrocinador Ricardo sobre lo que es OMA me parece que tienes que verlo ahí en YouTube o puedes verlo también en la propia plataforma de de ByDesign de OMA mira si tú más o menos ves algunos perfiles que sean llamativos ¿ok? yo trato de subir fotos que tengan cierta calidad en las imágenes a diferencia cuando yo recién empecé en esto hace unos años que probablemente las fotos no eran de tanta calidad pues eran como un poco borrosas que se yo entonces trato de subir fotos que tengan cierta calidad en las imágenes ahora para eso no requieres tú tomarte fotos con una cámara súper archipembrega profesional o decir pucho estoy asustado porque Jaime me ha dicho que tengo que poner demasiado para mí para tengo que invertir mucho más dinero para fotos profesionales no con tu cámara de video con tu cámara celular puedes tomar una foto y hacerle una buena edición con algunas aplicaciones que ya seguramente en la próxima sesión Gustavo te va a compartir ya que él es un poco más experto en esa parte ¿verdad? en la parte de edición de fotos y videos yo trato de subir contenido y trato de subir fotos que sean llamativas por ejemplo si te vas al perfil de Cristian ok el man también trata de subir contenido que en cierto modo sea llamativo o sea contenido que sea una foto pues que que tenga cierta visibilidad buena que wow o sea que apenas alguien entra en el like me dejo entender trata de que las calidades de las fotos sean importantes o sea algo que yo no te sugiero y te lo digo de corazón es que solamente subas o bien solamente subas pura foto 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 tuya o bien solamente subas puro video 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 trata siempre de hacer pues una especie de combinación ¿verdad? y no subas tampoco sugerencia importante no subas fotos de terceros no te copies o sea no subas por ejemplo yo a mi perfil no subo una foto de no sé qué sé yo de Leonardo DiCaprio en una frase o sea si la subiría la subiría una de cada 30 pero no subo frases todos los días a mi perfil porque no se ve original la gente que te va a seguir te va a seguir porque eres tú porque quieres saber de ti si no va a seguir a páginas por ejemplo si yo quiero subir solamente frases mejor me voy a seguir a mentalidad qué sé yo una página que sigo que yo que se llama mentalidad ganadora de Instagram yo acá me voy para ver frases no me voy al perfil de la gente para ver frases mejor entender como les digo puede ser una tal vez una en 10 en 20 en 30 una frase por ahí pero no todos los días no cada 3 fotos no cada 4 fotos o frases porque si no pues obviamente para mí no sería tan llamativo me dejo entender trato de subir o bien videos audiovisual la gente hoy es más audiovisual o bien fotos que me puedan obviamente pues ayudar a generar contenido e interacción con las personas ok con las personas que voy conociendo ¿listo? entonces básicamente te quiero transmitir algo hay algo que se llama engagement ¿listo? en las redes sociales hay algo que se llama engagement te lo voy a escribir no tengo el lápiz me parece pero bueno suena así como que engagement engagement le hago esto lo quiero compartir el engagement ok el engagement el engagement es la capacidad de compromiso que tiene tu audiencia contigo con tu marca con tu nombre con tu contigo mismo ok entonces es muy importante que tú puedas medir tu engagement recurrentemente entonces tú por ejemplo si quieres saber qué tanto a tus seguidores le está sirviendo lo que tú compartes tu contenido en Instagram o en TikTok puedes colocar por ejemplo fórmula de engagement en Instagram digamos fórmula de engagement en Instagram ok en Instagram ok acá está perfecto acá te va a salir la fórmula por ejemplo en Instagram como ves ahí dice suma la cantidad de likes que tengas tú en tu foto en tu contenido en tu perfil más los comentarios que has tenido que hay cuánta gente ha comentado y lo divides entre la cantidad de seguidores ok lo divides entre la cantidad de seguidores entre la cantidad de seguidores multiplicado por 100 ok te repito sumas los likes y comentarios que tienes en tu post ok lo divides entre tus seguidores multiplicado por 100 si es que no te acuerdas puedes poner acá en Google fórmula de engagement en Instagram igualmente en TikTok en TikTok los likes que tengas con la cantidad de comentarios que puedas ir generando ahí puedes colocar acá fórmula de engagement en TikTok listo acá por ejemplo vas a verlo puedes crear tu engagement con la siguiente fórmula número de corazones likes más número de comentarios entre número de seguidores listo entonces tú vas a ir midiendo cuánto compromiso tiene tu gente la gente que te sigue o qué tanto qué tanta interacción tienes tú con la gente que te va siguiendo para saber si tu contenido está bueno o puedes modificarlo en algo me dejo entender entonces básicamente 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 el engagement que tú vas a ir teniendo con el contenido que subes es sumamente importante sumamente importante entonces una vez que tú decías qué red social utilizar como te dije la semana pasada y te lo vuelvo a repetir vamos también a ver lo que es tu landing page tu página de captura tú puedes hacer tu landing page con Oma porque yo de hecho lo hice con Oma o puedes hacerlo también con otra web como creo que Wix te sirve también para eso hay varias pero obviamente si puedes usar Oma usa Oma ¿verdad? y ahí vas a poder medir pues tus tus mediciones de Google y demás vas a poder tener reportes sobre cómo tú vas creciendo de manera consecutiva de manera constante ¿ok? te sugiero algo si tú al día de hoy no te has creado esto que se llama Link Tree créate un Link Tree para poder enlazar tu Whatsapp personal ¿ok? Link Tree así como ves acá Link linktr.ee vas a Google y te creas esto le das click a la página Link Tree le das click y creas ahí tu usuario es gratuito eso es gratuito ¿ok? te creas un usuario y una vez que se des dentro de Link Tree tú vas a poder enlazar tu Whatsapp directo vas a poder enlazar la página de ByDesign vas a poder enlazar tu Instagram es una página que sirve como enlace como enlace para que tú puedas tener varias ventanas donde la gente te busque entonces por ejemplo hace un momento vieron que yo de mi TikTok hago que llegue gente a mi Whatsapp es porque lo hago a través de Link Tree a través de esta página que hace que la gente me identifique y pueda llegar ¿me dejó entender? ahí me ponen en el chat disculpa Jaime ¿cómo obtengo el horario de tus talleres y de otro y más? son los miércoles Betzol los miércoles a la 1 de la tarde como la semana pasada y como hoy entonces básicamente Link Tree es una página que te sirve para poder enlazar los links ¿listo? directamente desde cualquier lugar por ejemplo si yo el día de hoy creo un post en Facebook y ese post en Facebook este ¿qué he seguido? ese post en Facebook le meto publicidad ¿yo cómo hago para que enlace esa publicidad para a mi Whatsapp? tú anda a Google y pon crear link de Whatsapp ¿listo? y te va a crear un link más profesional pues con algo que se llama guap.link también hay algo que se llama bit.link una vez que te crees el link de Whatsapp si quieres hacerlo personalizado te vas a bit bit.link ¿listo? si quieren que les detalle esto me escriben por interno para pasar las páginas exactamente ¿listo? bit.link y por acá tú vas a poder también crearte un link personalizado ¿vale? un link personalizado que le puedes poner qué sé yo este trabaja con luz equipo de Mónica o sea lo que tú quieras puedes ponerle ¿listo? entonces si aún no sabías cómo crearte un link de Whatsapp por acá te lo creas es gratuito es más profesional que tú a alguien le digas oye escribe por acá y le pasas un link a que le digas escribe por Whatsapp y le das tu número que si él no sabe ni siquiera tu código de área del país nunca te va a escribir ¿listo? entonces tú cuando por ejemplo das clic acá y digamos yo le pongo quiero mostrarte algo yo por ejemplo le pongo mi Whatsapp directo ¿listo? mi Whatsapp directo adquirir un one link gratis inclusive puede venir con un mensaje predeterminado por ejemplo yo puedo poner acá ¿no? digamos ¿qué sé yo? puedo poner mi número personal ¿no? entonces yo por ejemplo puedo poner cuando alguien le da clic ese link va a salir hola Jaime hola Jaime quiero firmarme firmarme con fundador y comprar 25 mil dólares ¿listo? yo puedo poner así quiero o puedo poner cualquier cosa puedo poner hola Jaime quiero unirme a tu equipo ¿listo? o quiero más información ¿qué sé yo? cuando alguien me escriba automáticamente va a ser un mensaje predeterminado ¿me dejo entender? entonces ya como que abre la puerta a la conversa para que esa gente obviamente me dicen perfecto ¿listo para empezar? para mandarte el link de registro tienes alguna pregunta y si tienes alguna pregunta hago un zoom con él y si no le mando el link y lo firmo ¿me dejo entender? entonces métodos sencillos de poder llegar a personas Juan Pablo me dice mi hermano ¿existe una guía con los pasos a seguir para armar el embudo y asociar el link desde Instagram? sí mi brother contactarme no mentira sí claro que sí hay una guía en la cual a ver te puedo pasar estas láminas que te acabo de mostrar ahí está esa es la guía de hecho es muy sencillo o si no me puedes escribir por interno para pasarte igual paso a paso pero voy a compartir mi pantalla para pasarte esta guía ¿vale? espérate acá está si aún no tomo foto tómenle foto chicos ¿listo? para que entiendan esto los que han llegado tarde tómenle foto tómenle foto a esto si aún no le has tomado foto tómenle foto a esto también rápidamente un screenshot a esto a esto y básicamente eso es todo son todas las láminas listo entonces chicos hasta acá ya estamos a punto de acabar la sesión me gustaría que me puedan ahora sí llenar de preguntas que puedan tener las que ustedes tengan las que gusten para poder ayudarlos y con esto estamos cerrando la sesión el día de hoy si no hay preguntas pues ¿cómo es tu planificación semanal de contenido? buena pregunta Noelia voy a mira yo creo yo me imprimo un calendario yo funciono así la verdad yo soy un tipo muy tradicional tal vez hay gente que lo hace en Excel yo tal vez por Excel no me gusta tanto el tema del Excel yo lo que hago es imprimir un calendario una hoja listo y lo escribo lo pego en mi pared pling calendario entonces yo por ejemplo es domingo digo ok esta semana ¿sobre qué quiero hablar? sobre tarjetas de crédito pling y empiezo a tener lluvia ideas tarjetas de crédito ¿qué puedo decir? una experiencia personal que pongo mi experiencia personal lo voy a hacer en un reel listo luego voy a subir una foto porque yo trabajo en Instagram y TikTok una foto pling foto de Instagram sobre una frase que me gustó en el pie de página de la foto listo luego voy a poder luego voy a subir qué sé yo una experiencia que tuve tal vez una anécdota personal mía en mi contenido en TikTok entonces obviamente elijo el formato que voy a utilizar si va a ser foto, video, real elijo qué va a ser qué tipo de idea y elijo obviamente la descripción del contenido una experiencia personal un video informativo me dejo entender entonces básicamente lo planifico así claro buena pregunta a la hora de elegir el perfil de Instagram claro elígelo como cuenta profesional o como cuenta de empresa ahí de hecho de Instagram te da las opciones para qué para que obviamente tu cuenta esté obviamente mucho más mucho más este o sea se vea mucho más profesional claro mira la verdad es que yo me he dado cuenta que en TikTok digamos el algoritmo por lo menos en TikTok mientras tú te hagas dos, tres, cuatro TikToks al día vas a empezar a generar mucho más interacción con tu gente y eso es lo que yo también voy a empezar a hacer porque yo estaba fallando en hacer uno al día nada más y he visto que mis crecimientos son un poco lento ok y qué recomendación tipo tres Reels dos Post cuatro o cinco historias al día claro 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 al día uno dos Post un Post puede ser un Post un Video tal vez al día puede ser un Post un Video un Post un Reel cuatro o cinco historias listo totalmente bien un Post una foto un Reel un Video listo y cuatro o cinco historias diariamente tranquilamente se te puede dar un buen ritmo de trabajo listo alguna pregunta que me quieran hacer hasta acá claro cuando tú ya progresas y tu cuenta crece mucho ya es como un recuerdo que dices mira era pollito ahora ya voy subiendo el nivel totalmente cierto así que no sé si me quieren preguntar algo más chicos hagan sus preguntas ahí y qué hora es mejor para prospectar en redes la verdad la verdad es muy buena pregunta mira en cuanto a los horarios yo me he podido percatar que en las mañanas más o menos como a las diez u once medio día y a las cinco o seis de la tarde es donde hay mucha más donde hay mucha más por lo menos para el variable latinoamericano hay mucha más audiencia que en otros horarios tal vez donde la gente se ocupaba en sus cosas qué tiempo de día dedicas a la generación de contenido la verdad es que para eso lo planifico Gina para eso lo planifico para saber digamos hoy es lunes tengo presentaciones tengo otras cosas que hacer en qué momento ya tengo ya el espacio para crear contenido eso tienes que planificarlo tú según tu tu propio ritmo de vida ok yo quiero saber si alguna vez sucedió de que Instagram te prohíba lanzar anuncios o te diga error claro que sí porque Instagram tiene sus propias reglas porque obviamente hay cosas que no por ejemplo ojo verdad gracias por preguntarme eso ojo tú no puedes vender anuncios en Instagram y en Facebook que diga hazte millonario o que diga gana dinero fácilmente esas cosas están prohibidas se van a banear el anuncio ok Instagram y Facebook odian las redes de mercadeo se lo dijo desde ya así que este anuncio debe ser más más educativo que tanto vende humo hoy en día que ofrecen dinero fácil y rápido que Instagram y Facebook te prohíbe hacer contenido así y es una buena pregunta ok no puedes colocar con contenido anuncio sobre gana dinero fácil o rápido listo o cosas que se vean muy vende humo a pesar que puede ser cierto o sea puede ser que tú en Big Graver te puedas ganar 300 dólares por día pero tú no puedes ponerlo en Facebook lamentablemente porque te van a banear en qué red social debemos enfocarnos más Nelda Nelida eso lo dijimos al principio de acuerdo al perfil al cual tú quieres llegar de acuerdo a los contactos a los cuales quieres llegar hay una red social para cada tipo de público y luego cuando ya tu cuenta crece mucho es como un recurso muy importante haces algo para ser más segura la página o confías en la seguridad que tiene Instagram creo que eso depende de cada quien Antonio ¿no? porque yo he conocido gente que obviamente creaba una comunidad enorme y luego le pasa algo y lo denuncian y se le van a cuenta entonces depende de ti si tu comunidad llega enorme pues 10, 20, 30, 50, 100 caen adelante puedes ya tener una cuenta de respaldo por si pasara algo que diga eso Jaime venía a la gente una vez claro hermano para ir para comer un asado o un mate por supuesto listo chicos espero que este info les haya servido yo se lo comparto obviamente corazón porque a mí me sirve es diferente compartir algo yo como les dije al principio es diferente compartir algo teórico nada más que lo leen a algún lugar y a ver si ustedes lo hacen a compartir algo que yo ya hago y que les pueda servir es diferente por eso que como les digo soy muy práctico más que teórico ¿listo? chicos espero que tengan un buen fin de semana los que están en Vibra esperemos que cierre el Eurodollar y cierre el Outcard y lo forremos para subirlo a las redes sociales ¿ok? así que ahí estamos en comunicación un abrazo para todos y que Dios los bendiga chao 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 ¡Gracias!